¿Qué es la circunstancia que se presentó el sábado anterior? El sábado anterior fue retenido por las autoridades venezolanas y a la fecha no hay información oficial del paradero de este profesional, Edwin Iván Colmenares García, quien el sábado en el punto de control conocido como Puente Lata de la parroquia El Amparo del Estado Apure, fue retenido, puesto a disposición de la Guardia Nacional y hoy se desconoce su paradero. El llamado es a nuestra Cancillería para que a través de los conductos diplomáticos establecidos pueda adelantar las gestiones a este nivel para garantizar el pronto regreso de esta persona al seno de su hogar aquí en territorio colombiano y aprovechar para hacer una reflexión frente a esta circunstancia. Yo recuerdo que después del año 2015-16, cuando se generó la ruptura de las relaciones entre Colombia y Venezuela, ir a territorio venezolano para uno como colombiano generaba un riesgo por la falta de garantías. Luego del restablecimiento de las relaciones, cuando llega a la presidencia el presidente actual, Gustavo Petro, pues vimos unas condiciones diferentes y vimos que las autoridades estaban comportándose de una manera amable con los colombianos. No obstante, ya son varios los casos que se presentan de estas circunstancias, por lo que yo hago un llamado a la sociedad araucana para que si van a pasar la frontera, lo hagan con prudencia, atentos, tomen las medidas de precaución adecuadas y si a lo que van a ir es a comer como usualmente ha pasado y perdónenme que sea tan coloquial, piensen en que Arauca también tiene una oferta gastronómica que valoraría muchísimo ser apoyada por las personas que están yendo a Orichuna, a Guadualito a pasar el fin de semana y que por el contrario están haciendo que parte de este mercado esté sintiendo el hecho de tener que compartir su clientela con los estaderos del otro lado. Quedémonos en Arauca, invirtamos esa platica del domingo en Arauca, gastemos en Arauca las personas que están haciendo patria aquí en nuestra economía, que lamentablemente sigue bastante resentida, pero sobre todo tengamos cuidado al momento de atravesar la frontera por circunstancias como las que se acaban de presentar.